¿Qué es el Centro de Atención Telefónica? La nueva tecnología incorporada al sistema hace que el llamado tenga que ser atendido en 3 minutos y en ese plazo, cuando se trata de un evento delictivo, el patrullero, a partir de los centros de distribución, que son donde está el centro de despacho, se distribuye, o en el caso de bomberos o bomberos, o en el caso de policía o policía. Lo que nos permite también, que para nosotros es importante, es que a partir de la llamada y de que el evento empiece a trabajar, nosotros tenemos hasta el cierre de esto. Esto sumado a que los patrulleros tienen colocados ABL o GPS, como quieran llamar, pero se llama ABL en el caso de los patrulleros, y que nosotros los tenemos detectados, el número de más. Incorporado esto también en el sistema de encriptamiento con Motorola, que nos hace no solamente la comunicación encriptada, sino tiene de geolocalización, una doble localización. Nos permite saber si fueron al lugar correcto, si estuvieron, cuánto tardaron, tardaron, y esto nos sirve para trabajar en mejoras. Y como digo yo, es como un teléfono nuevo, como un televisor nuevo, con cualquier aparato, en medida que se vaya utilizando, los operadores, y todos van a ir aprendiendo todos los días, nuevas partes de tecnología que quedan por descubrir, ¿no? Como todo, hoy van a empezar a usar lo más básico, aunque sea nuevo y tecnológicamente potenciado, y en medida que eso vamos a poder usar muchísimo lo que va a esto. Estaba el director del BID, que nos decía recién, y nos decía junto con la gobernadora Vidal, la tecnología que tienen ustedes es mejor todavía que la de la ciudad. Y hoy no es una competencia sana con nuestros primos de la ciudad, pero está la mejor tecnología que hay en Latinoamérica en 9-11. Hoy, por el sistema que hay, inaugurado La Plata, que se inauguró este mes, van a ser tres minutos, espera porque los llamaron directamente, no quedan, no es que me quise comunicar en 9-11 y no pude, el llamado en 9-11 tiene que entrar sí o sí. Cuando los hechos son de gravedad, pasa por el operador, la operadora a la encargada y la responsable, después de ese filtro, se lo pasa a la fiscalía de turno. La campana es un lugar importante dentro del mapa de la zona norte, facilitamos seguramente con el intendente todas las cosas para poder recorrerlo en campana, y para nosotros es un lugar accesible, rápido, y que nos permite tener a los 25 distritos de la zona norte contenidos en este centro de atención. Desde hace muchos años, la seguridad es la principal preocupación de quienes vivimos en la provincia, y hoy también la de quienes gobernamos. Cada vez que voy a un barrio, lo primero que me preguntan y me dicen es, necesitamos vivir en paz, necesitamos estar seguros. Y siempre les contesto lo mismo, el camino para que vivamos en paz ya empezó, no va a ser inmediato, a pesar de que todos necesitamos respuestas para mañana en este tema, porque se trata de la tranquilidad de nuestras familias, de que nuestros hijos vuelvan a casa seguros. Esto no es poner miles de policías uniformados en la calle, esto no es mostrar patrulleros, esto es hacer seguridad mucho más profundamente. Es traer la tecnología para que nos cuide, y es tener la información que tenemos que tener para pelear contra el delito que está afuera y adentro del Estado. Hoy podemos decir que más de la mitad de la provincia tiene la cobertura del 911, y a fines de este mes de julio vamos a tener el 94% de la provincia con posibilidad de llamar al 911. Ese es el compromiso que el presidente, que yo, que todo nuestro equipo tomamos desde el primer día, desde el 15 de diciembre. Y esta es una muestra más de que lo estamos cumpliendo, haciendo lo que no se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!